consecuencias económicas, probablemente algún familiar, amigo, vecino, silvestre. Todos los especialistas consultados coinciden en que estamos entrando en el pico de crecimiento de la etapa de contagio comunitario. Enfrentaremos ahora el reto más difícil, proteger nuestras vidas, proteger la vida de nuestros padres, la de nuestros hijos y todos nuestros familiares y seres queridos. No creo que nadie necesite escuchar ahora cifras sobre esta crisis. Ustedes la sufren todos los días. Sufre el trabajador informal que no puede ganarse el sustento diario. Sufre el empleado suspendido que quedó sin ingresos cuando más lo necesitaba. Sufre la madre sin medios para alimentar a sus hijos. Sufre el profesional sin ahorro, pero con el compromiso de pagar la casa o el carro. Sufren las empresas medianas y pequeñas que temen quedarse sin capital de trabajo. Sufren los ciudadanos que esperan una lista interminable para poder hacerse la prueba y muchos sin el dinero para pagarlas. El impacto de esta crisis es una realidad y lo vemos en todas partes. Pero no dejaremos que se arruine el futuro de los dominicanos. Porque a pesar de estos sufrimientos nos recuperaremos para salir más fortalecidos que nunca. Las soluciones están al alcance de nuestras manos, en la creatividad de nuestro liderazgo, en la fuerza de nuestros corazones, en la incansable capacidad de trabajo y solidaridad de todos los dominicanos. Nosotros no gobernamos. Nuestra capacidad de ejecución es limitada, pero como líder de la principal organización política del país, tenemos el deber de contribuir con ideas y acciones para ser parte de la solución. Lo que necesitamos es que el país se una para enfrentar con responsabilidad los desafíos de nuestra prosperidad futura. Necesitamos que el país se una para olvidar las pequeñas diferencias que nos separan para concentrarnos en todo lo que tenemos en común. Por eso le he pedido al presidente Medina que en estos delicados momentos que vive el país se requiere llamar a un gobierno de unidad nacional. Por eso ponemos a la disposición todos los profesionales de la medicina que formen parte de nuestro partido. Para ayudar así a las autoridades a la aplicación de las pruebas masivas y gratuitas que hemos solicitados. Estamos en la disposición de comprar con recursos propios de nuestra campaña y de colaboradores una sustancial cantidad de pruebas rápidas para ayudar al país. Así lo informó hace unas horas el presidente de nuestro partido, José Ignacio Paliza. En la misma disposición se encuentran varias asociaciones empresariales y empresarios privados del país que nosotros hemos consultado. Pero para realizar esas importaciones las autoridades deben levantar la prohibición que nos ayuda, que nos impide ayudar con materiales y profesionales médicos. No es el momento para cerrar nuestras aduanas a la libre importación de insumos médicos de primera necesidad. No importa si afecta suplidores o si afecta exclusividad. Hoy solo debe importar la salud de nuestra gente y no el lucro particular. También proponemos medidas de prevención más estrictas en materia de salud para lograr romper la cadena de contagios. Debemos lograr que el aislamiento social dispuesto de manera parcial por las autoridades abarque las 24 horas del día para reducir la tasa de contagio. Necesitamos reducir la burocracia para que ningún ciudadano tenga que esperar días para realizarse una prueba. Sin la realización de estas pruebas no conoceremos la cantidad real de afectados. Es imprescindible también incrementar la capacidad hospitalaria a través de nuevas instalaciones temporales en facilidades deportivas y en inmuebles públicos o privados en desuso. Debemos establecer hospitales regionales temporales en Santiago, San Francisco de Macorí, San Juan de la Maguana y La Romana. Obviamente también continuar utilizando el hospital militar Dr. Ramón de Lada. Requerimos también aumentar la cantidad de ventiladores mecánicos mediante compra o donaciones para atender a los afectados en condiciones críticas. También los EPP o equipos de protección personal para evitar el contagio de nuestros meritorios personales y personales. Se debe sustituir la desorganizada, caótica e inhumana entrega directa de alimentos del plan social de la presidencia por un bono utilizable en cualquier establecimiento comercial del país. Se debe coordinar la entrega también del bono por las iglesias, los clubes sociales, las juntas de vecinos para que sean distribuidas verdaderamente a los que más lo necesiten. En las peores circunstancias surge en todos la voluntad de asumir responsabilidades para actuar unidos. Estamos en desacuerdo en muchos aspectos con las autoridades y no cabe duda de que así será también en el futuro. Pero en este momento de dificultades estamos dispuestos a trabajar unidos por el bien de nuestro país. Presidente Medina, es el momento de convocarnos a un gobierno de unidad nacional. Si nos unimos para recuperar este país, podremos mirar a la cara a nuestros concidadanos. Si nos unimos, podremos decirles que hemos cumplido con nuestro deber. Si nos unimos, venceremos esta batalla. Si nos unimos, saldremos adelante. Solo si nos unimos. Comencemos entonces ahora, porque mañana podría ser muy tarde. Que Dios proteja a nuestro pueblo. Muchas gracias y buenas noches. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.